Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada quien lo hacía a su modo Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que esto sea verdad Nadie lleva a ser un santo Pero sin dejar el mal Cada quien me ve como puede Cada quien busca su verdad Si es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más No me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que esto sea verdad Nadie lleva a ser un santo Pero sin dejar el mal Pero sin dejar el mal Para quien vive como puede Para quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Que es mejor no hablar de más Música Dicen que la vida es corta